pasen adelante señoritos a vos y vámonos aquí si vos sí porque voy a más cosas a donde sea el cuarto aquí donde sea hijo que te puede alistar a hola mamá de la hueva qué tal bienvenida el cuñado el ex cuñado de armando ex cuñado con permiso quisiera quisiera hola buenas bienvenidos todos nos visitan santana desde allá híjole son suscriptores de ustedes si desde hace cuánto dos años ya tienen bastantito de tiempo eso viene llegando a no sé y que es la aprecio primera vez que viene acá se decepcionó ella vamos le digo es que es que lo dije vengan pero no vengan verdad así como yo sentí un poco de alineo con todos los que ustedes pueden venir que ya tenían los planes vengan se porque de que se va a hacer se va a hacer y gracias a dios ya llegó el día y aquí estamos así es de que bienvenidos y esperamos que disfruten bueno con permiso aquí están estos camaradas qué tal cómo estamos ya se ambientaron un poquito el calor está caliente no se siente así pero como no ha llovido previamente eso es eso es y la hora y la hora la hora tiene que ser más no no él dice que iba a traer la yajaira pero el último momento no 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 es un hecho es un hecho que viene ya ves que es la yajaira va que viene viene que sabe quién que sabe quién que sabe quién que sabe quién es no una viejita que tiene como 80 años y baila más que una joven hace piruetas igual que la vieja chambrosa no me enseñó que más energía que usted camarada si la en salvadora no no andaba con nosotros yo grabé un vídeo una vez de él de ella bailando porque yo andaba en la feria y estaba porque ella la contratan para eventos de cualquier cosa entonces en feria en fiestas patronales y ahí le llevan a bailar y por qué no la trajo con quien salió creo yo porque vi la vi la portada con la con la diana creo que ella andaba en el parque de san salvador y ahí si no tiene vento ella verdad y le vamos a decir que no que no vaya por ejemplo hoy mismo podemos decirle mire no vaya a agarrar compromiso para tal día porque ese día tenemos una boca bastante o sea que es una persona ocupadísima yajaira 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 que se debe enganchar aquí mi hermano y se va a hacer ah sabe a qué parece ella no está teniendo ajá sí sí a ella le encanta no vea viejita como digo cuántos años tiene la señora esa ochenta setenta y tres setenta y tres ah esta viejita esa viejita ella tiene espíritu de niño prácticamente de niña ajá muy famosa sí sí viera cómo baila la señora ah pues la regamos baila como cachipurra baila baila salsa merengue cincuenta trajes ajá imagínese ajá imagínese esa señora sí he disfrutado todo ahorita dice ella que como la plaza libertad va a estar cerrada en veda de baile no hay nada dice ella en estos tres meses me va a crecer la barriga todavía sin combos ella sigue llegando a la plaza libertad sí 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 y sin música ella baila se pone a cantarlas y hace ambiente y un montón de gente ahí sí que tiene energía tiene energía todos los días todos los días la niña catita igual tiene buen feeling pero ya ella un poquito más canal ya aire un poco ya está lista va una tacita de café no querés ahí una tacita de café chocolate o algo una sodita ah vaya vaya con permiso entonces ajá y ustedes desde dónde soy a pan primera vez que viene pero segunda vez que nos conocen bueno que nos vemos en persona pero es que piense que la tienda morena ajá fue allá cuando vamos comprando los juguetes pero hace como dos años sí cabal como dos o tres años pues sí ella estaba ella estaba como ella casi estaba como ella casi cuando la vimos gracias gracias ajá sí es que pero también es que sí yo creo que nos acordamos porque es por esa vez porque yo me acuerdo haberla visto aquí también en algún evento banano no es como que ya han venido ellos aquí pero le estoy diciendo como que ya habían venido con ellos o será nomás por la cara que nos acordamos de cuando la vimos esa vez es que me parece que cuando es una cara amigable ajá se pasa los años y después al verla como que hace poco lo hemos visto ajá ajá ella dice que viene dispuesto a carse con la gladi dice sí cocinando es que le gusta la cocina ajá le gusta la cocina sí puede ser un huevo frito ajá no hemos almorzado de verdad ah de verdad ella la hace la prepara nos va a dar la receta es el secreto hola hermano qué tal ustedes conocen usted está soltera o casada 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 ah no entonces qué dijo ella decirle que no me diste ella es la mi hija ajá ajá este pero rapidito como dice 25 años mi colaje no está aquí oiga qué dijo qué dijo ajá o sea yo estoy 25 no tengo 25 no no se mira joven como de 28 28 por ahí se mira más o menos como de 28 30 quizás lo más y tiene 34 por la edad de ella 31 ok y a 15 ok y la enana 10 en la niña y usted sí es para eso ajá se parece por eso le digo que cuando nos vimos allá es como estarla viendo a ella en un tiempo para compañía de la cuaqui ella va a estar así ajá y ella va a estar ajá sí sería bueno ajá imagínese ajá en la jugada desde que llega a la casa mi hermana yo le voy a decir que mi hermana si me está bien hermanita cuando lo vean le voy a decir a jonathan que es sumamente fiel no se pierde nada todos los días ahí está abriéndolos todos los días los días todos los días los videos que suben no han subido dije estaba pendiente cuando dijeron que se iba a cancelar ya no van a irle ¿por qué no vino a ella? porque igual por enviado que ah por lo mismo ok ¿cómo están? ella es más mayor ¿te da? ¿cómo? es más mayor ¿te da? sí sí ¿quién nano? sí yo hice una vida además ¿aquí ahorita? sí ok sí pero sí no se pierde los videos igual todos en la casa todos los ven 4K ¿y usted no se ha vacunado todavía? las dos vacunas no se preocupe no no yo pregunto porque como dice que su hermana tiene miedo todavía sí al principio que comenzó la preacia vacuna también sí tiene miedo aún así sí ah ok no gracias que somos diabéticas yo también soy diabética pero y usted no le dio al principio no le dio nada no le dio nada pero ella sí a usted se le dio el COVID ah el COVID se le dio y usted no le dio el COVID sí pero hace un año ajá pero no no se puso muy grave no se puso más a usted y usted que está joven y me dijeron ¿le vamos a llevar? no le dije yo no me voy no llevo la granidad no y llegó una licenciada y ella me hizo todo ese desparpajo que le hacen a uno en la casa y usted que yo no me acuerdo una vez que igual iban para la tienda morena el mismo día fue y yo le dije este es la maciza ¿dónde anda la maciza? de nada no le dije yo no me voy a ir por los baños ah que era la Nayelia ah sí para que veas amor que sí tengan en la mente ellos también sí pero ahora no soy de nada no soy mi pavo no perdón a ellos no les interesa eso para ellos siempre son millas ¿sí o no? para ellos y en tu mente y le decimos así a Nayel y en tu cara y ahora resulta cantarle no pero con quien va a salir en los 15 con quien va a salir 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 conmigo y paul ahí va a estar ahí lo tengo de DJ pero piéndome a mí piéndome a mí porque no me deja de ver y ahorita ahí cuando salí me dijo que me miro bien hermoso pero lo que yo te dije primero hija pero como depende de quien lo dijo entonces ni modo ¿cómo? si, pues sí la parejita aunque no aunque desde allá desde la mañana está celando a Nayela porque Nano anda con una bicha allá en San Salvador te viera cuando bailabas en Charlie ¿eh? si, andaba en Charlie ajá, sí y no vieron los videos del baile de la bachata cuando bailaban bachata de poquito ¿les gustó? si cuando bailó ¿quién? si la Jenny con la manita aquí en la panza jajaja no, por ejemplo se mueve más que alguien uoooh no, me loco el paulo el paulo y bailar de Pachita ¿sabes? ajá, sí ajá, sí 5 años Ah, entonces casi del principio Nosotros siempre habíamos vivido Desde que puso de la M Ajá, cuando jugaba Pelegrina con la Nayeli, verdad En ese tiempo, Pelegrina cuando jugaba Con la Nayeli, con la M, y Pelegrina Hace tiempo, tiempo, años El tiempo pasa Pero gracias a Dios aquí estamos Y aquí vamos a continuar aprendiendo a Dios Bueno, con permiso Hola, dígame ¿Cuáles van a ser las condiciones para grabar? Puede grabar Pero no publicarlo antes con nosotros Pero hay libertad de poderlo grabar Sí, sí, sí Sí, después ya cuando nosotros publiquemos los videos Por favor, si me hace el favor Anda bien preparado Tiene canal usted, verdad Sí, sí, Conectando El Salvador Ahí estamos ¿Cuántos auditorios es la fecha? En un año, tres meses Es como ocho mil doscientos Ah, ok, ok ¿Y se llama Jonathan también, pues? Ah, sí, sí ¿Se llama Jonathan como yo? Eh, eh Él Ah, es el niño que se llama Jonathan Sí, sí Él es Jonathan Ah, ok Pero se dedica a alguna otra cosa Algún evento, grabación de evento O algo así No, 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 solo lo que es ropa deportiva Ah, ok El negocio y el canal Ok, ok Ok Bueno Y Yajaira, verdad Que le estamos dando toda la cobertura Ah, ella graba como usted dice, verdad Ella graba para el canal Entonces, ahí la pueden ver En Conectando El Salvador En Conectando El Salvador El canal prácticamente es como un canal oficial de Yajaira Ah, ok Son los contenidos de Yajaira Y las actividades que Yajaira Ah, perfecto, perfecto Pero estamos bien preparados con equipo y todo Ah, no, ya venimos listos Sí Ajá La gente le va a encantar Con el 4K también Vamos a procurar promover La grandeza del canal Muchas gracias, gracias Sí, sí, sí Muchas gracias El 4K es O sea, todo youtuber Yo creo que Cuando oye mencionar 4K Quiere conocer más, verdad Entonces le digo yo a él Que vemos en el video Y le dice ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo que el 4K ha hecho Lo que ha cambiado por acá Es algo que ha cambiado Porque pues algunos solo oyen rumores Nosotros no queremos llevar las imágenes Ya la realidad Ajá Bueno, muchas gracias Ahí está Jonathan Gracias Bueno, gracias a usted